Bueno, yo quería plantearle o insistir un poco en el tema de Perú. La Embajada de México en Perú se dice que operará de manera normal, pero ¿qué es normal con toda esta situación? Y sobre todo porque más allá de que les haya incomodado o les haya molestado lo de los salvoconductos, el asilo, al final también ha habido acusaciones en contra suya fuertes de injerencista, de provocar hasta incluso toda esta situación en Perú. ¿Le acusan? ¿Sería entonces posible pensar que lo que quisieran es que ya no hablara absolutamente nada sobre ese país? ¿Podría el presidente de México ya no decir nada para que entonces el Perú, no sé, se sientan satisfechos o sientan que ya podría mejorar esta relación? Y luego, ayer se había dicho que el canciller Marcelo Ebrard hablaría sobre el título 42. No se refirió nada a esto. Usted había dicho que lo iba a hacer ayer, no habló. Y finalmente, bueno, pues estamos hablando de una regla controversial, pero que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a un millón de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, si nos pudiera decir sobre si esto… sobre el título 42 se va a hacer más adelante, si tiene algo ya adelantado por el canciller y también esta posibilidad de que ya no se refiere a usted absolutamente nada al Perú para que se sienta satisfecho. Bueno, pues ya estamos como los que quieren que no haya mañaneras. El caso de Perú es muy lamentable. Es un país con un pueblo hermano que desde hace muchos años, cuando menos de seis años a la fecha, han contado con cinco presidentes. Imagínense esta situación. Y se debe fundamentalmente a intereses de un grupo que domina y que no permite que el pueblo peruano, sobre todo los que viven en la sierra, participen en la vida pública, y ejercen sus derechos políticos y que haya una auténtica democracia. Entonces, es una élite un poco lo que sucedía aquí. Nada más que aquí se fingía más, había mayor simulación, pero la verdad que en México gobernaba una minoría para su beneficio, lo hemos dicho muchas veces, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz, que llevó a cabo el saqueo más grande en la historia de México. Ni siquiera, repito, durante los tres siglos de dominación colonial saquearon a México, como lo hizo la oligarquía actual en el periodo neoliberal, que va de 1983 al 2018, 36 años. Entonces, esto mismo es lo que sucede en el Perú. Los pueblos buscan liberarse de esa opresión, de esas oligarquías, participan por la vía electoral. Sin embargo, a esas oligarquías apoyadas por los grupos de intereses creados, los potentados gobiernos de esos países, como sucedían en México, los medios de información, casi todos al servicio de ese régimen de saqueo y de corrupción y de injusticias, hacen muy difícil el que gobiernos surgidos de procesos democráticos populares puedan gobernar, que es el caso del Perú. Gana el presidente Castillo. Les cuesta mucho a los de la llamada clase política aceptar los resultados, pero él ganó. Y desde que llegó empezaron a obstaculizarlo como no tenía su movimiento, porque fueron más que nada los ciudadanos, la gente, la que estando harta de estas mafias de poder, elitistas, no tenían más, dijeron vamos a votar por un maestro, por uno nuestro. Pero las mafias del poder y los medios de información empezaron a obstaculizar la labor del gobierno. gobierno, llevaba yo creo que tres meses y ya le habían presentado en el Congreso la primera solicitud para destituirlo. El caso es que en un año y medio, tres juicios en el Congreso para destituirlo. Y el último, argumentando incapacidad moral, que aunque parezca increíble, existe el precepto como causal para destituir al presidente. Porque todas estas leyes las hicieron en el periodo neoliberal que padecimos nosotros y que se padeció en toda América Latina y en el mundo, todo para tener control. Un poco lo que hicieron en México, de que llevan a cabo las llamadas reformas estructurales y empiezan y empiezan a crear organismos autónomos para que en el caso de que llegara un presidente que no fuese empleado de los potentados, de los saqueadores, no pudiese hacer nada, estuviese atado. Nada más que el pueblo de México actuó con mucha visión y con mucha inteligencia y no sólo votó en favor del presidente que les habla, sino votó también en favor de diputados y de senadores. Y esto nos ha permitido avanzar a pesar de todos los obstáculos, porque nuestro movimiento mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, hay reformas constitucionales que demandan de dos terceras partes de la votación en el Congreso y como se han aliado los conservadores en un bloque para que no avance la transformación, pues se han dedicado a impedir que se reforme la Constitución, como es el caso de la reforma al INE, que era una reforma constitucional para que no costara 25 mil millones de pesos la organización de elecciones en México, porque es una vergüenza que sea nuestro país el que tenga que destinar más presupuesto para la celebración de elecciones. Y se estaba planteando que en vez de 500 diputados, pues nada más fueran 300 y que se eliminaran 200, 200 que son llamados plurinominales, que no los elige de manera directa la gente, sino son candidatos de lista que tienen que ver con los achichincles o la gente cercana a los líderes de los partidos. Y se planteaba que en vez de que los partidos eligieran a los consejeros del INE para que no estuviesen al servicio de los partidos, sino que representaran al pueblo, que la elección fuese directa, que se le preguntara al pueblo, que el pueblo los eligiera, pues todo eso se bloqueó y ni siquiera se enteraron los que sin conocimiento se opusieron, porque los manipularon a través de los medios de información, los engañaron porque son muy susceptibles los conservadores de ser manipulados. No son racionales en la valoración política, social, actúan por instinto. Entonces, en el caso del Perú, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente que está detenido. No hay pruebas de que haya cometido un delito, no existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular. Y yo, la verdad, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, como nosotros lo decimos, pues somos non gratos. Es muy lamentable. Lo más preocupante es la actitud represiva al sacar al ejército a reprimir al pueblo, la gente que está defendiendo sus derechos, ojalá entren en razón los de la cúpula, los que hicieron sus enjuagues arriba, los que hicieron sus enjuagues arriba de todos los partidos, movidos por la ambición al poder, no pensando en el pueblo, no pensando en el bienestar del pueblo. Ojalá entren en razón y busquen una salida a esa tremenda crisis política que, como ya lo dije, que viene de lejos, presidentes presos, presidentes fugados, presidente que se suicidó. Entonces, no entienden que hay una profunda crisis y cómo salir de una situación así. Pues no hay más que el método democrático. Bueno, ¿para qué estás diciendo vamos a hacer elecciones? Primero, la señora que nombra dice voy a gobernar hasta el 26, en plena crisis. Ahora empieza el regateo de que convocamos elecciones en el 24. ¿Por qué no llaman elecciones de inmediato y elecciones generales para elegir al Congreso al nuevo presidente y que, en tanto, debe de contemplar la Constitución el que hay autoridades que convoquen elecciones? Un presidente interino con ese propósito. Y yo estoy seguro que de esa manera la gente va a esperar y de manera racional, democrática, se enfrenta el conflicto. Pero querer, por la fuerza, imponer autoridades utilizando al Ejército, eso lamentablemente lo que va a generar es más sufrimiento, inestabilidad. En la ficha que le comparten, presidente, ese…